Que bien estará Perla con nosotros en entrenamiento. Por supuesto, desafío súper aceptado. Así que bueno, hoy traigo un entrenamiento, siempre me lo piden, pero... Siempre me gusta aclarar porque muchas veces decimos, bueno, quiero trabajar el abdomen y como que trabajar el abdomen le damos como solamente un sentido estético. Y bueno, siempre me gusta remarcar y decir, no solamente para estar un poco más... Marcaditos. Marcaditos, más fachero, sino tratar de hacerlo también porque es importante a nivel funcional. Y justamente cuando nosotros hablamos de trabajar en la zona media, porque hay dos conceptos que son distintos. Uno es trabajar la zona media y otro es hacer abdominales. Y zona media, tal vez en alguna ocasión relacionamos, decir, bueno, zona media es trabajar abdominales y en realidad la zona media se compone con un montón de grupos musculares que no solamente son los que vemos al contraer el abdomen. Estamos hablando de estructuras que están internamente, como los oblicuos, el diafragma, el transverso del abdomen y otros grupos musculares que parecen que no están involucrados en la zona media, que tienen que ver con los glúteos, los dorsales, la zona del cuadrado lumbar, que son ejercicios que por ahí decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la zona media? Bueno, son ejercicios, son grupos musculares que trabajan en la zona media y que tienen su principal función estabilizar nuestra columna y que eso es súper importante a nivel salud y es lo que siempre tratamos de remarcar, o sea, la postura, cómo nos sentimos, los dolores musculares, los dolores de espalda o algias que muchas veces suceden en las personas por falta justamente de estímulo de zona media. Entonces ahora vamos a traer algunos ejercicios simples y con algunas progresiones para ir mostrando, para que lo puedan hacer en la casa con muy poco material. Ahí yo traje una pesita, traje un elástico que se puede hacer con una botella o con lo que sea para las personas que les gusta entrenar en la casa y que dicen, bueno, voy a entrenar sistemáticamente en mi casa. Siempre está la propuesta de decir, bueno, consíganse un material para que puedan entrenar, que en cualquier página de internet pueden conseguir por muy poco costo y que los va a mantener motivados haciendo más cantidad y más variedad de ejercicios. Así que, Sofi, vamos a arrancar con el primer ejercicio. Está la plaquita, Denis, mira, ¿querés que empecemos con las plaquitas? Sí, 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 ya la compartieron. Hay rutina zona media del otro lado tomando nota. Perfecto, vamos boca arriba, Sofi. Este primer ejercicio que vamos a mostrar es un ejercicio de control postural, se llama control pélvico, te vas a acostar boca arriba, vamos a dejarlo un poquito. Los talones siempre lo más cerca a la cola posible, eso. Y lo que vamos a hacer es un movimiento de contracción de abdomen sin levantar mucho la espalda del suelo, si nos hace una contracción cortita, las manos en el costado. Eso, contraigo fuerte, sin la necesidad de levantarnos tanto, pero yo no puedo levantar hasta arriba, no es necesario. Contraigo fuerte el abdomen y sostengo unos 5 segundos. Ahí nomás, 1, 2, 3, 4, 5. Esa cuenta como una sola repetición. Bien. Es simplemente lo que sí es muy importante, tratar de conectar y concentrarme en activar el abdomen y apretarlo lo más fuerte posible. ¿Es necesario subir hasta acá arriba? No, incluso hacer flexiones abdominales de forma permanente, flexiones de cadera de forma permanente, tal vez no es lo más saludable para la columna. Entonces, este es un ejercicio postural que es muy bueno para trabajar justamente la parte frontal del abdomen. Y si me quiero armar una serie, ¿cuántas repeticiones recomendás? Sí, al sostener 5 segundos, mirá, 7 bares de repeticiones, va a ser de que sea bastante intenso. Entonces, cada repetición de 5 segundos sosteniendo arriba son 10 en total. Perfecto. Cuentan 5 segundos, bajo, eso es una repetición y sostengo haciendo 10 repeticiones. Aproximadamente 3 series es un buen comienzo para arrancar y probar este ejercicio. Perfecto. Algunas consideraciones técnicas también en este ejercicio es que cuando levantamos... Con el tema del cuello, ¿qué hacemos? Es importante tratar de no llevar el cuello exageradamente hacia adelante. Porque si no te duele mucho, para mantenerlo lo más controlado posible. Generalmente la contractura del cuello aparece cuando quiero subirme más de lo que yo puedo. A ese ritmo de ejecución. Y después otra cosa importante es que cuando subimos, contraigo y le roto un poquito la cadera. Mirá, subí. Roto un poquito la cadera como queriendo despegar el glúteo del suelo. Un poquito menos. Y me aprieto el abdomen y también hago contracción de la zona del glúteo. Relajo. Ese es el primer ejercicio y es un ejercicio súper básico y que deberíamos trabajar cotidianamente. Que lo podemos hacer en un gimnasio o en la casa. O sea, si estamos en la casa y queremos mantener nuestra salud postural, es un buen ejercicio para comenzar. Genial. Pero no solamente importa la parte de adelante y el abdomen, sino que también importa trabajar grupos musculares de la cadena posterior. Entonces ahora nos vamos a poner boca abajo. Boca abajo, nos acostamos. Este es un ejercicio bastante conocido, con distintas variantes. Los brazos extendidos adelante. Que se le dice de varias formas. Lumbares alternados, superman. Bueno, tiene varios nombres. Lo que vamos a hacer es hacer una extensión de la cadera levantando la pierna con la rodilla estirada. Y al mismo tiempo el brazo opuesto a la pierna que se levanta. Entonces vas a levantar, ese sería el movimiento. Que es lo que vamos a buscar contraer con la lumbar y la zona del glúteo. Y vamos a dar continuidad. Una repetición con un brazo y una pierna y otra con otra. Vamos a intercalar. Este es el famoso superman. Este es el famoso superman. Que después vamos a ir buscando. Ahora vamos a ir mostrando algunas variantes para dar complejidad. Perfecto. Ahora vamos a ponernos en cuadrupedia. Del otro lado tomando nota. Tenemos que armar la rutina en casa. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que vamos a mantener esta postura. Y es muy importante mantener el equilibrio. Entonces vas a extender, vas a levantar el brazo. Vas a extender la pierna. Tiene que ser lento, lento y controlado. Manteniendo justamente la espalda. Sí, la espalda, no encorbar la espalda. Siempre va a haber una pequeña extensión de la lumbar. No tiene que ser exagerado. Y es muy importante concentrarnos en no solo apretar acá, sino también la zona del glúteo. Cambio de brazo. Bien. Y le vamos a dar continuidad. Hacé varias continuas, pero lento. Uno. Bajo. Dos. Y trato de bajar bien lento y controlado y manteniendo el equilibrio. Bien. Eso es muy importante el tema de mantener el equilibrio para trabajar justamente el sostén de la columna. Después tenemos otras alternativas un poco más complejas. A ver si Sophie se anima. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Este es un poquito más complicado, pero con las rodillas estiradas en el suelo. Vas a hacer solamente un movimiento. Las rodillas estiradas. Y en esa posición voy a tratar de mantener el equilibrio y levantar un brazo y pierna contrario. Viste que siempre cuando entrenamos siempre hay que dedicarle como unos buenos minutitos a la parte del abdomen, a lo último. Nos lo recomiendan. Sí, en realidad, bueno, bajamos. Es muy importante entender también el contexto. Si estamos en un gimnasio y vamos a hacer otros ejercicios, ¿cuál va a ser el objetivo de trabajar la zona media? Si va a ser a modo de calentamiento, puedo hacer algunos ejercicios de activación como estos sin que me perjudiquen otros ejercicios. Ahora, si yo quiero entrenar para desarrollar la fuerza y voy a entrenar fuerte zona media, tal vez hacer este tipo de ejercicios a mayor intensidad pueda hacer que nos perjudiquen otros ejercicios, como por ejemplo una sentadilla, un estocado donde la zona media esté involucrada. Entonces, si a modo de calentamiento lo podemos hacer al principio, si la idea es fortalecer y trabajar intensamente como trabajaríamos otros grupos musculares, está bueno hacerlo al final de la sesión para poder dar un estímulo mucho más localizado, eficiente y que no nos perjudique en otros ejercicios. Entonces, eso es parte también de la programación del entrenamiento de cada caso particular. Perfecto. ¿Mostramos uno más? Vamos a mostrar uno más. Estas fueron tres opciones de menor a mayor con distintos grados de dificultad. Y ahora voy a mostrar un par de alternativas de lo que son las planchas isométricas. Vamos a apoyar los antebrazos en el suelo. Eso. Bien. ¿Cuál es la forma correcta de hacer una plancha? La forma correcta es siempre hacer una pequeña retroversión de la pelvis, o sea, es importante, vos mantén ahí. Contraer fuerte los glúteos y la pelvis vaya hacia adelante un poquito, hay una pequeña rotación. Y que no se caiga, ¿no? Que no vaya para adelante. Para que se mantenga estable la columna y tratar de evitar, baja un poquito, tratar de evitar estas posiciones en donde se empieza a arquear la... Ah, está re bueno que lo aclare. Vamos arriba, mantengo fuerte. Es muy importante concentrarse en la activación del abdomen, pero no solamente el abdomen que está involucrado en este trabajo. Los flexores de cadera también están trabajando. Son grupos... Los brazos también. Los brazos también. Pero sí es necesario concentrarnos en apretar bien fuerte el abdomen y bien fuerte el glúteo también para mantener estable la columna. Perfecto. A partir de esto, recuperá. No te quiero tener dos minutos ahí. A partir de esto, esta es la primera opción y tal vez la más simple dentro de lo que son las planchas y después podemos buscar algunas alternativas, como por ejemplo, vamos a ver algunas. Una plancha lado a lado, con la idea de contraer también con trabajar los oblicuos. Pues ten planchas, vamos a ir de lado a lado y vamos a buscar... Es como mi peor enemigo. Ejercicios matadores, ¿eh? Y este es complicado porque hay que mantener el equilibrio, pero es muy bueno también para trabajar oblicuos, ¿no? Claro. Eso, vamos de un lado al otro. Siempre tiene que ser lento y controlado el trabajo. Y no podemos, por hacer más repeticiones o hacer algo más intenso, dejar de lado la técnica de ejecución porque ahí es donde podemos lastimarnos. Bien. Perfecto. Levantamos. A partir de esto hay un montón de posibilidades de plancha y un montón de alternativas más. Estas son tal vez las primeras que deberíamos aplicar. Y por último, me gustaría mostrar un ejercicio con una pesita rusa para trabajar oblicuos porque también es importante a nivel funcional y también me lo pide mucho. Yo quiero trabajar acá al costadito. Bueno, entonces a ver qué ejercicios podemos hacer que le sirva estéticamente y a nivel funcional también. Vamos a extender la mancuerna acá, los brazos con la mancuerna al frente y simplemente vamos a ejecutar de lado a lado para este lado y para el otro lado de forma explosiva y rápida. Más rápido, más rápido, rapidito. Claro, tenés que dejar el cuerpo quietito. Lo más quieto posible y mientras más velocidad le doy de lado a lado, justamente cuando tengo que frenar la pesa que va a un lado, hace que el oblicuo se contraiga para llevar la pesa hacia el otro lado. Esta es una alternativa que también se puede hacer enganchando, por ejemplo, una banda elástica en algún lugar y trabajar exactamente de la misma forma. Perfecto. Bueno, desde casa esperamos que hayan tomado nota, que hayan con un papelito, con lapicera, anotado todos estos ejercicios porque son muy prácticos, ¿no?, para entrenar desde nuestro hogar. Sí, por ahí quienes no quieren salir mucho quizás en este momento, bueno, están buenísimos y por supuesto pueden seguirlo a Dennis en sus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en las redes sociales como dennis.ainfit. Ajá, y en el Instagram de Sofi, pasemos de paso también. Que seguramente lo quiere Sofi. Seguramente la quieren seguir a Sofi. Están pidiendo también. Es Sofi Céspedes. Listo, perfecto. A buscarla entonces. Quiero saberle edad a Sofi antes que termine todo esto. 22, casi 23. Como claro. Son muy chiquitas. Son pequeñas. Nada más para eso.